La Casa de Libra Escúchame que te estoy velando Que tengo una gota a gota aquí que estoy esperando Escúchame que te estoy velando Pase lo que pase tú no sales de aquí sin probarlo Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tú quieres que te ve todo lo mío pa' ti Tiene que sacar la gota a gota Tiene que sacar la gota Ya la quieres toda Ella se la traga, se atora, atiende doctor, una atleta sexual, ella lo hace de cora, se junto con este loco, que está ratatá, haciendo el amor en la cama, soy tu papá. Apagamos las luces, volvemos y la prendemos, tú quieres saber cómo es que nosotros la hacemos, la cama bota fuego, la cama bota falla. Cuando yo le agarro mano y tú tiras la toalla, ese pantalón te queda bien, eso dice él, yo te quiero dar bim bim, dice él. Ese pantalón te queda bien, eso dice él, yo te quiero dar bim bim, dice él. Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti. Tienes que sacar la gota. A mí me dicen que tú te desacatas, que bebes romo y no te la resacas. Que te pichean y del parque la saca Me gusta como tú, también me gusta la placa Tu vida es mi cabeza en bandeja de plata Pero a Lennon nadie lo mata Y si me muero que te coja confesar Porque de noche te voy a jalar por la pata Tengo mi lanza, soy un Spartan Que es lo que tú quieres, que yo te parchan Tírate el paso, llega hasta abajo Siguete moviendo, que yo sé que tú aguantas Que yo sé que eso aguanta 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 Tú quieres que te den todos Lo mío pa' ti Tú quieres que te den todos Lo mío pa' ti Tú quieres que te den todos Lo mío pa' ti Tú quieres que te den todos Lo mío pa' ti Tiene que sacar la gota Conta vota conta vota conta vota Tiene que sacar la vota Conta vota conta vota新聞 Conta vota conta vota Conta vota conta punta vota Tiene que sacar la,isations Ya la quieres dos La Casa de Libra Libra Entertainment